Retomamos el contacto compañeros, saben ustedes que el próximo martes 20 y miércoles 21 se desarrollará Uruguay LGBT 2020 y estamos con el vicepresidente de la Cámara, Sergio Miranda, que le agradecemos y rápidamente vamos a dar a conocer la temática, sobre todo en un año de pandemia que se va a realizar de forma virtual este evento. Buenos días. Bueno, buenos días, gracias por estar. Bueno, la Cámara de Comercio y Negocios LGBT todos los años realiza su congreso internacional. Este año, debido a la situación sanitaria, lo vamos a hacer por formato streaming. Vamos a estar transmitiendo desde el auditorio de Antel, desde el auditorio Mario Benedetti, durante los dos días, martes y miércoles, van a haber conferencias y ponencias sobre el tema de inclusión laboral, no discriminación y diversidad en ámbitos laborales y también toda la temática de economía inclusiva y cómo, digamos, hacer frente a la situación de crisis un poco todas las iniciativas y propuestas como de reactivación. Va a haber un foco importante en turismo interno, en turismo Uruguay. El turismo LGBT siempre es uno de los temas principales del Congreso nuestro y este año lo vamos a hacer haciendo especial hincapié en el turismo interno. La Cámara creó a principios de este año la Comisión Nacional de Turismo LGBT, que está integrado por la Cámara, las divisiones turísticas de las intendencias y actores privados. Van a haber los speakers, los exponentes, van a ser de Uruguay y de afuera, que se van a hacer en vivo y todo esto va a poder seguir, la gente lo va a poder ver a través de las redes sociales de la Cámara, Facebook, Twitter e Instagram y por su canal de YouTube, por Cámara LGBT Uruguay. Y lo van a poder, martes y miércoles, 20 y 21, desde las 9 de la mañana, hay un corte al mediodía y prosigue por la tarde. ¿Cómo se realizan las inscripciones? Es a través de la web de la Cámara. Sí, a través de la web.